Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio y voy a estar demostrando cómo liberar un iPhone XR de la compañía Sprint de aquí de Estados Unidos. Y vamos a conectarlo para H2O, que aquí en Estados Unidos H2O Wireless es AT&T, de prepago. Vamos a verificar que exactamente ese teléfono esté con Sprint. Me está marcando señal y LTE. En ese momento no tenemos servicio con Sprint, ya que está desconectado, creo. Déjame verificar. Podemos ver que aquí está desactivado con Sprint. Vamos a calar otro SIM card. Esta vez vamos a usar uno de AT&T. Le va a mandar a la pantalla de activación. Vamos a ver qué nos hace. Conectarnos al Wi-Fi. Dejadar unos segunditos para que nos quiera activar. Listo. Dice SIM not supported. O tarjeta SIM no válida. Vamos a quitar la de AT&T. Y en este día vamos a usar una Haycard versión 1.36, pero también tengo una Gaby Pro versión 13.3.1. Pero en este día vamos a darle la oportunidad a Haycard. Nunca me ha fallado. Y esto es... Yo escojo la que sea. No es necesario que si la Haycard es mejor, la Gaby Pro, las dos son iguales. Nomás que en este día en especial vamos a usar una Haycard. Nomás que con esas tarjetitas hay que tener mucho cuidado que son muy frágiles. Tengan mucho... Tengan eso siempre en la mente. Es muy frágil. ¿Ok? Entonces, la tarjetita tiene el mismo diseño que el SIM trade o la banda donde meten la SIM card. Vamos a tratar de ponerla que quede igual. Y vamos a usar nuestra H2O. Doblamos. Ok. Como pueden ver aquí ya me salió la pantalla de las opciones de la Haycard. Tenemos Universal Activation. Auto vía MSI, TMCA y manual vía ICC Only AT&T SIM o ZERAS USIM GSM. Vamos a hacer ICC Only AT&T SIM. Aquí tenemos un ICC Number que viene ya con la activación de... Bueno, que viene con la tarjeta. Lo que vamos a hacer, vamos a buscar... Vamos a buscar un ICC, un ICC número que está trabajando el día de hoy. Permíteme un segundito. Miren, entonces ya encontré un ICC ID que está activo. Entonces, vamos a quitar el que viene con la tarjeta. Vamos a cortarlo hasta donde dice 89014. Y vamos a poner lo que contengo yo. Que es el 89104104279605344. No, perdón, si es que es 0 rápido, si no, se nos cambia. Vamos a pasar a de 0, más rápido. 89101410427. 04279605344068. Enviar, aceptar. Seguimos el procedimiento como si fuéramos a desbloquear la pantalla. Continuar. Ok. Como pueden ver aquí ya me lanzó que ese teléfono está bloqueado con el iCloud. Solo que hay que hacer, yo tengo el número de código que da el cliente. Vamos a usar, en vez de poner todo el correo electrónico y su password, usamos el número de PIN que le pusieron al teléfono. Esto, como pueden ver, lo he puesto dos veces. Me salta la tercera vez. Me dice que este código no es correcto. No importa, vuelven a poner. Y aquí ya está con la señal. Y miren. Ha sido, hemos brincado la pantalla de activación. Déjame quito el Wi-Fi. Y este teléfono aparece AT&T. Y me aparece datos para poder compartir en internet el hotspot. Lo podemos prender. ¿Correcto? Está funcionando. El roaming, ya no lo necesitamos. Anteriormente, se acuerdan que tiene que estar ponido el LTE. El roaming, en ese caso, no es necesario. Me está cogiendo 4G. Pero en unos cuantos segundos, se va a cambiar a LTE. Porque, como les digo, aquí en Estados Unidos, H2O es igual que AT&T. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer. Ya me salí del Wi-Fi. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver la internet. Está trabajando la internet. Vámonos a Google. Está trabajando. Vamos a calar. Run Speed Test. Eso, vamos a calar la velocidad del internet. 4G en ese momento, ya que nos está dando 4G. Vamos a calarlo, la velocidad. Se está conectando. Como pueden ver, me está dando 3.5, 3.6. No puedo esperar nada más de H2O. Suficiente es eso. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a enviarme un texto. Para ver si está funcionando. Permítanme un segundo que debe haber. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 2.5, 3.5, 4.5. Vamos. Vamos a ver. ¿Sí? Ya fue enviado. Eso es ahí message. Está funcionando. Desgraciadamente no tengo nadie que use Android para poder confirmarles si sale que no Burton de rice. Salen los MMS o los textos, mensajes de textos. No tengo nadie que use Android. No puedo demostrarles si realmente salen. Pero aquí tenemos el operador, 611. Como pueden ver, está trabajando para H2O. Usando una Haycard versión 1.36 de Sprint. Funcionando 100% con H2O. Que en este caso hay TNT. Bueno, espero les haya servido. Mi nombre es Sergio. Y gracias por ver este tutorial. No se los olvide suscribirse abajo de aquí. Suscribirse. Es mi primer video que hago. El próximo video va a ser como activar una Gaby Pro versión. La versión más reciente. Y también tengo un juguetito nuevo que les voy a estar demostrando. De cómo actualizar una Gaby Pro con versión 13.3.1. Y la voy a actualizar a la versión más reciente. Eso es para mí que me llegue ese juguetito. Para enseñarles cómo se hace y lo fácil que es. Suscribirse a mi canal. Por el momento en la descripción abajo va a ver dónde ustedes pueden encontrar las Haycards o Gaby Pros. Su gusto a lo que ustedes les gusten comprar. Gaby Pro o Haycard. Suscríbase a mi canal. Y va a estar el link para si lo quieren comprar en Ebay o lo quieren comprar en Amazon. Dependiendo en dónde lo gusten comprar. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Y estamos en contacto.